No respetamos los señalamientos de tránsito, vamos a costos positivos, a cuestiones que nos deben de llenar de muchísimo gusto y muchísimo orgullo, que aunque no es familiar nuestro, le voy a platicar el caso de un jovencito que decidió emprender un negocio para sacar adelante a toda su familia. Este joven ha emprendido un negocio que ha explotado precisamente por acá, por nuestra ciudad, como lo es la venta de burritos en triciclos, en locales establecidos, y les ha ido muy bien, bendito Dios. Yo creo que la gran mayoría de las personas no desayunan en casa, de los que chambean, y lo que tienen a la mano luego, son los burritos. Hay burritos muy deliciosos, muy buenos, que están comprobadísimos, como mis amigos de Burritos Andujos, allá por la 5 de febrero, y Águila, altamente recomendable con mi amiga Carmen, dígale que le aplique un descuento, aparte de que están muy baratos todavía, que le aplique un descuento, que van de mi parte, yo se los recomiendo, la neta del planeta. Pero hubo otro joven, de nombre Jesús, hinojosa, tiene 20 años de edad, inicia su día a las 4 de la mañana, amigos del auditorio. Madruga todos los días este chavito, horario en el que, con apoyo de su propia madre, preparan los guisos que utilizan para vender los burritos desde muy temprana hora. Jesús El Tocayo, se encuentra ubicado por la calle 400 entre Tabasco y Coahuila, por fuera de un taller mecánico, iniciando sus labores en punto de las 8 de la mañana. A mis burritos yo le digo como los 90-10, porque tiene un 90% de algún tipo de guiso, y el 10% de papita. Lo hacemos bien reportado, mencionó el joven emprendedor. Dijo que los burritos son de machaca con verdura, de chilorio con papa, ¿cómo ya me está dando hambre otra vez? Chorizo con papa y de frijoles, puercos con queso, mismos que pueden ir acompañados con un agua fresca natural de jamaica o limón, los cuales él mismo también las realiza. Mi sueño es ahorrar para poder emprender un local dedicado a la elaboración de sushis. Por eso los invito a que vengan a consumir mis burritos. Me gusta mucho expresar mis emociones a través de la cocina y también mediante la pintura. También pinto, dijo el joven, el joven Jesús. Cuadros abstractos, decorativos para las personas que deseen mis servicios. Me pueden mandar mensajes vía WhatsApp al 6441-35-1305. Al finalizar, Jesús emitió un llamado a las y los cajemenses a consumir productos y servicios locales para apoyar en la economía y sueño precisamente de la comunidad emprendedora, de los jóvenes, principalmente amigos del auditorio. Quienes muchas veces, al no contar con apoyo, emigran a otras ciudades o países para tratar de conseguir sus sueños. Ahí está, ahí está, amigos del auditorio. Este joven de nombre Jesús, 20 años tiene, a las 4 de la mañana se levanta todos los días a fregarle. Vámonos. Nada de que media hora más, media hora más. No, no, nada de que media hora más. El chavo ya sabe que se tiene que levantar a esa hora porque tiene que atender su negocio y tiene metas. Qué bonito es vivir con metas en esta vida, ¿eh? A mí me preocupan las personas que no tienen metas en la vida. Me ha tocado platicar con algunos de ellos y que dicen, pues es que qué meta puedo tener ya a los 50 años. ¿Qué meta puedo tener ya a los 60 años? Incluso a los jóvenes de 20 años. Oye, hijo, ¿qué meta tienes tú? Pues no sé todavía, voy viendo a ver cómo va el rollo aquí, a ver cómo va pintando la cosa. No, 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 no. Lo ideal es trazarse metas personales e irlas cumpliendo. ¿Se siente eso de lo más genial, de lo más agradable, amigos del auditorio? Por eso le platicaba hace algunos momentos al iniciar este espacio de noticias. Si ustedes han implementado algún tipo de meta, si ustedes le han hecho a sus hijos algún tipo de dinámica donde les haga constar de lo difícil que es llevar el pan de cada día a la mesa. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, amigo, en el auditorio. De pronto a mí mis hijos me dicen, oye, papá, es que tú trabajas dos horas al día nada más y nos va bien. Sí, le digo, pero pues ya hubo un trabajo de por medio que me ayudó a emprender otras cosas, otras situaciones, otros negocitos, que por eso me han ayudado a estar en este nivel. Pero no es tan fácil. Entonces yo ando buscando ya una dinámica, no sé, ojalá y usted me pueda recomendar a dónde mandar a mis hijos a chambear. En alguna ocasión me dijeron, papá, vamos a ir a chambear. ¿A dónde me dijeron, verdad? Creo que a una pizzería, me dijeron. Oye, vamos a ir a buscar chamba a una pizzería. Y yo, ay, pues todavía, pues no, no, como, tenían 14 años en aquel entonces. Ahorita ya tienen 17, y ahora el que los manda soy yo, y, 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 pero ya no sé si quieran ir a trabajar. Yo estoy pensando mandarlos. Yo nunca trabajé ahí, la neta. Pero estoy mandando, estoy pensando mandarlos a trabajar una semana en el campo, fíjese. Cortando legumbre, ya sea chile, tomate, lo que sea, pero que realmente pasen por un estilo de vida dificilísimo, que eso es altamente difícil, la verdad, cuando yo voy y hago reportajes al campo, digo, oye, esta gente sí que trabaja bien duro, bien, bien duro, y no son tan bien recompensados. Le pagan 350 al día. Y ustedes dirán, no, pues está bien 350. Métase la fría que se ponen ellos. Andarse agachando, levantándose, subiendo la cubeta, llevándola hasta el carro, regresando, se agacha, corta, y, no, es un chambo, no, no. Entonces andaba pensando eso. Por ejemplo, lo que me tocó a mí es barrer un club de, de, de fiestas. Entonces, esa fue mi chamba durante la infancia y me pegaba unas pelas a las 4, 5 de la mañana, nos levantábamos también en invierno y verá qué pela era. Entonces estoy pensando a ver qué, qué dinámica le puedo poner.